El escritor Francisco Javier Úbeda reflexiona sobre diferentes cuestiones y pensamientos, utilizando como hilo conductor la temática amorosa. El autor se centra en cómo repercute el amor en todos nuestros actos, sin duda motor impulsor de la acción humana. Imágenes y poemas conforman a tu sombra, que nos sumerge en el mundo subjetivo del poeta y donde el lector reconocerá como propias cuestiones y experiencias inherentes a la naturaleza humana. Gracias por ver el video.